Subido al puente de Sárate, Brasolante, el de antes era un puente más chido, el que pasamos antes. Este es el puente de Sárate. Al fondo está el puente colgante. Este es el puente de Sárate. 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 El puente de Sárate. Este es el puente de Sárate. El puente de Sárate.